Hola, echemos un vistazo a la simplificación de fracciones. Los objetivos de este video serán simplificar fracciones, y también verificar y simplificar fracciones en la calculadora gráfica. Todas las siguientes fracciones son iguales o equivalentes a 1-4. 1-4, 2-8, 3-12, etc., puedes ver el patrón. Echemos un vistazo geométricamente. Por supuesto, hay 1-4, 2-8, parece 5-20. Y observe como en cada caso la región sombreada es igual. Decimos que 1-4 está en la forma más simple ya que el numerador y el denominador no tienen factores comunes. Al dar una respuesta en forma de fracción, es estándar dar siempre la fracción en forma simplificada. Discutiremos dos formas de simplificar fracciones a mano. El número 1, y mi método preferido, es el método de factorización prima. Factorizamos el numerador y el denominador en primos y luego simplificamos los factores comunes. O, si eres realmente bueno en tus tablas de multiplicar, probablemente puedas usar el método de divisibilidad. Y en ese método simplemente divide el numerador, y el denominador por los factores comunes hasta que ya no haya factores comunes. Echemos un vistazo a cómo funciona esto. Digamos que quieres simplificar 18-24. Bueno, lo primero que haremos usando el método del factor de cebado es hacer un árbol de factores para 18 y 24. Recuerdas que un árbol de factores, lo divides en dos números que multiplicados juntos te dan 18. 2 veces 9. 2 es primo, así que lo rodearé. 9 sería 3 veces 3, y ambos son primos. Entonces dividimos 18 en sus números primos. 2 veces 3 veces 3. Ahora hacemos lo mismo para 24. Nuevamente, no importa cómo empecemos, cómo podría comenzar multiplicando 2 por 12 o 4 por 6. 2 es primo. 12 se divide en 2 por 6. 2 es primo. Y, por supuesto, 6 es 2 por 3. Entonces, los factores primos de 24 serían 2 veces 2 veces 2 veces 3. Y siempre me gusta escribirlos en orden de menor a mayor solo para facilitar la simplificación. Ahora tenemos factores comunes. Tenemos un 2 en el numerador, 2 en el denominador, que se simplifica a 1. 3 sobre 3, eso se simplifica a 1. Y lo que queda es nuestra fracción en forma simplificada. En el numerador tenemos 3. En el denominador es 2 veces 2, que es 4. 4. Muy claro. Si utiliza el método de divisibilidad, básicamente, lo que hace es preguntarse qué número puede dividir equitativamente en 18 y 24. Y, por supuesto, podría comenzar dividiendo tanto la parte superior como la inferior por 2, pero el problema con esto es que no lo simplifica en un solo paso. Ahora tienes 9-12. Tienes que pensar en otra cosa. Y ambos son divisibles por 3. Ahora, si conoce las tablas de multiplicación lo suficientemente bien como para saber que, por la forma en que podría dividirlas, tanto la superior como la inferior, por 6, podría haber simplificado esto a 3-4. Vamos a la calculadora graficadora y te mostraré cómo puedes verificar estas respuestas. Si vamos a la fracción original y escribimos 18 dividido por 24, esto convertirá la fracción a un decimal. Para convertir el decimal a una fracción, solo tenemos que presionar más y el comando de fracción ya está seleccionado. Entonces presionamos Enter, Enter. Y eso verificará nuestra respuesta. Echemos un vistazo a otro. Ahora, parece que este podría ser un poco más desafiante, y es por eso que me gusta el método de factores primos. Voy a hacer un árbol de factores para 84 y también para 96. Por el bien del tiempo ya lo he hecho. 84 se resuelve 2 veces 2 veces 3 veces 7. Y 96 se descompone en 2 veces 2 veces 2 veces 2 veces 2 veces 3. Ahora puedo simplificar fácilmente esto buscando factores comunes entre el numerador y el denominador. Parece que tenemos 2 o 2. Todo eso se simplificará a 1. También tenemos un 3 y un 3. Parece que lo tenemos todo. Eso es lo bueno de este método. Es que realmente puedes ver que has simplificado la fracción. Todo el camino nuestro numerador es 7, nuestro denominador será 8. Nuevamente, usando el método de divisibilidad, realmente tienes que conocer bien tus tablas de multiplicar. Si vas a mirar ambos y decir, oh, sé que ambos son divisibles por 12. Será más rápido y el resultado, por supuesto, será el mismo. Volviendo a la calculadora gráfica por un momento. Escribiré 84 dividido por 96, presione Enter. Eso me da el decimal. Ahora si presiono más, Enter, Enter. Eso verifica mi respuesta como 7-8. Ahora, me gusta el método del factor primo, nuevamente, porque cuando introducimos variables en fracciones es igual de fácil. Entonces, por ejemplo, en este problema, sé que 25 es 5 por 5. Sé que X a la segunda potencia significa X veces X. Y sé que Y al tercero significa Y veces Y veces Y. Mirar el denominador 55 sería 5 veces 11. X a la tercera, por supuesto, es X veces X veces X. Y luego tenemos un factor de Y también. Podemos simplificar las variables de la misma manera. 5 sobre 5 se simplifica a 1. X sobre X, X sobre X. También tenemos a Y sobre Y. Los factores restantes representan nuestra fracción simplificada. Entonces en el numerador tenemos 5Y al cuadrado. Y en el denominador tenemos 11X. Espero que te ayude a simplificar las fracciones. Gracias tenga un buen día.